Es momento de darle la bienvenida a la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi. Hay varios temas para conversar. Uno tiene que ver con la aprobación reciente por unanimidad del Senado del proyecto de ley que condena el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. A partir de este tema que iniciamos la conversación. Bienvenida, senadora. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿qué valor tiene este avance que se ha dado con este proyecto? Bueno, es un salto muy importante para el Uruguay. Hace mucho tiempo que estábamos tratando ya desde el gobierno anterior de aprobar este proyecto. Tenía algunos problemas técnicos que los abogados penalistas nos insistían y a su vez exigencias de la Secretaría Antilavado que son también exigencias internacionales que somos soberanos pero la tenemos que cumplir. Así que recurrimos modestamente como hay que hacer a la academia la Comisión de Constitución y Legislación, es nuestra costumbre, y a la Secretaría Antilavado y se llegó a una redacción que parece mentira que me es chico el artículo porque es un agregado al Código Penal pero que nos pone mucho más a salvo de la corrupción. Viene como antecedente de dos proyectos, uno del Frente, otro de Cabildo. ¿Qué se modificó, qué se unificó para terminar en esta... Viene de un antecedente del periodo anterior, del senador Bernabérez. En el periodo anterior nosotros también siendo oposición intentamos que se aprobara un proyecto y no lo logramos. ¿Y qué cambió ahora? Y cambió prácticamente todo porque incluso los proyectos que habían sido presentados por problemas técnicos. Yo no quiero aburrir a la audiencia pero el delito, la persecución de la corrupción está tipificado prácticamente en todo el Código Penal y es obvio que eso también incluye a los funcionarios públicos. Y los penalistas, lo personalifico en el doctor Aller que fue el que más nos ayudó, presidente del Instituto de Derecho Penal, ellos sostienen que ya están previstos los delitos para que la gente sea condenada cuando se prueban todas las cosas. Y más, prácticamente todos los tenemos como delito precedente al lado de activos que es lo que nos preocupa a todos, o sea el lavado de dinero, del narcotráfico fundamentalmente, pero puede ser de fraude, puede ser de rapiña, puede ser de contrabando. Y lo que se resistía a los abogados penalistas es que el delito de enriquecimiento ilícito fuera un delito autónomo, o sea que en sí mismo fuera un delito. Bueno, pudimos llegar a una redacción de consenso y la secretaria antilavado en la persona del doctor Chediac también estuvo de acuerdo porque nos lo exige, reitero, organismos internacionales para ponerlo como delito precedente. Ahora, no es que estuviéramos totalmente desamparados, al contrario, pero bueno, ahora quedó como delito autónomo. ¿Qué implica entonces esta ley que es sencilla, un solo artículo? Para los funcionarios públicos, ¿va a haber un cruzamiento de sus activos versus sus ingresos? ¿Qué se puede esperar en ese sentido de prosperar la ley, no? Porque todavía falta... No, no, se va a aprobar en esto, en la semana próxima en la Cámara de Diputados, porque hay acuerdos de todos los partidos, en consecuencia de los compañeros diputados, ya están en estudio de ella y estamos seguros que lo van a votar. A ver, acota la situación a los funcionarios públicos que tenemos obligación de hacer declaraciones juradas, o sea, todos, se publiquen o no se publiquen, todos no, pero bueno, determinados funcionarios, sobre todo políticos y en particular confianza, y sus vínculos con terceros, porque a veces se dice que dejamos por fuera a la corrupción privada vinculada al Estado, no, vinculados con terceros. ¿Eso qué quiere decir en concreto? Y pienso, por ejemplo, en la situación de Sartori, con la presentación de la declaración jurada de su esposa, que... Bueno, ahí la Corte le dio la razón, o sea, la Corte lo que dijo es que él tiene la obligación de presentar la declaración jurada, pero no puede obligar a su esposa. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Por eso se lo consulto, ¿a qué refiere Tercero? Bueno, él se refiere a los funcionarios públicos, la esposa no es funcionaria pública. La prueba está que la Corte dictó una sentencia que en parte le dio la razón, o sea, él tiene obligación de presentar su declaración jurada, nosotros tenemos el derecho de castigarlo por el incumplimiento de la no presentación de la esposa, porque la ley lo dice, pero el castigo es la retención del salario. La Corte no nos autorizó, ni autorizó al sistema político, por decirlo de alguna manera, o a ningún organismo, excepto al propio Senado, a castigarlo por algo que él no puede hacer, porque él no violentaría la libertad de la conyuge. O sea que eso está saldado, nosotros le retenemos el salario y punto. Él tiene sus declaraciones juradas, lo que sí se le hizo fue la JUTEP, que para el próximo periodo va a quedar el fortalecimiento de la JUTEP, que todavía no pudimos llegar a un acuerdo por la forma jurídica, las exigencias sobre sus negocios, sobre sus sociedades, se les hace presentar los balances, ahí la que actúa es la JUTEP. En consecuencia, el tener dinero no significa ser corrupto, el problema es cómo se obtiene. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ley? Además de acotar a qué funcionarios y la vinculación de los terceros, tiene que haber una proporcionalidad desmedida, una desproporcionalidad entre los ingresos y los bienes que esa persona tiene. Entonces, es por todo el periodo que ocupa de los cargos y dos años después. ¿Cómo se evita que esas maniobras sean a través de allegados? Porque cualquiera que hace un ilícito no pone las cosas a su nombre. Por eso se dice de terceros, por eso se dice de terceros. Pero no hay que... A ver, yo creo que... No sé qué nos está pasando a los uruguayos. Se está invirtiendo el principio de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Nosotros estamos entre los primeros lugares en América Latina y estamos muy bien rankeados en el mundo en el tema de corrupción. Nosotros no tenemos una corrupción endémica ni institucionalizada. Y acá, con todo respeto a los hermanos argentinos, si ustedes quieren un ejemplo de corrupción institucionalizada, es la Argentina del kirchnerismo fundamentalmente. Y bueno, todos los días sale la luz de qué manera se usó el Estado para el enriquecimiento realmente desproporcionado en relación a los ingresos. Nosotros acá, casos puntuales siempre van a aparecer. Nadie tiene la vacuna contra la corrupción, pero lo importante es tener un sistema penal y un sistema de control administrativo y jurisdiccional que lo tiene el propio Senado también. Porque por el artículo 115, obviamente la Cámara de Diputados, por el artículo 115, se puede llegar hasta la expulsión de legisladores que tengan, o hay que probarlo, ¿no? Pero que tengan conductas que no están adecuadas con la ética pública. Tenemos la ley de ética pública, bueno, tenemos todo el código penal que tiene el agravamiento, además, por ser funcionario público, como cuando se cometen delitos. Tenemos la ley de lavado de activos. Yo soy corredactora de la ley que se aprobó el periodo pasado. Bueno, ahora tenemos el delito... Bueno, todo el delito anticorrupción se conoce como la ley cristal y ahora tenemos el enriquecimiento ilícito. Bien, Chiqui, ¿qué pasa con las penas? Que está previsto la prisión de 18 meses a 6 años. ¿Puede llegar a... Eso se regula, eso es el juez. El fiscal y el juez que regula según la situación. Lo importante es que el derecho penal tiene que tener una base, que fue lo que más nos llevó a demorar en poder aprobarlo, que los proyectos que se habían presentado no lo respetaban, que no puede ser un delito objetivo, no puede ser un delito de autor. ¿Eso qué significa? Uno comete delitos con intencionalidad. O sea, no se cometen delitos por lo que soy, sino por lo que hago. Los delitos que se tipifican por lo que soy son de los regímenes totalitarios. Por eso es que nosotros, hasta último momento, en el gobierno anterior, siendo oposición y ahora siendo oficialismo, seguimos a la academia. O sea, hay que tener muchísimo cuidado porque los delitos objetivos que persiguen a las personas por lo que son, son de regímenes que nosotros no queremos ser. ¿Es un logro para esta administración terminar con esta ley aprobada? Sí, 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 como otras. Lo que pasa es que hay una sensibilidad especial por la corrupción, me parece bien, mal aplicado el concepto en general, una concepción que no es la que me parece que corresponde al país, porque reitero, los organismos internacionales nos tienen muy bien rankeados, pero sí, es un debe que teníamos. Y sobre todo, además, tenemos que rendir cuentas ante la GAFI, que es la organización internacional que controla el tema de los lavados de activos. Entonces, ya tendríamos que haber tenido esta ley como delito precedente hace muchos años. El problema era, fundamentalmente, la academia, que hasta ahora se llevó manteniendo. Cuidado, porque el delito de enriquecimiento ilícito autónomo es un delito parecido al derecho penal objetivo. Buscamos, con mucho trabajo, reitero, y apoyo de la academia y de la Senaclass, nosotros dimos, y sobre todo abrimos el ámbito de la negociación. Bianchi, aprovecho a consultarle en medio de toda esta discusión. ¿Le pido disculpas al Frente Amplio? Usted había hecho una solicitud por señalar que el Uruguay era un narcoestado con este gobierno. No, yo sigo pensándolo. Ah, que tienen que pedir disculpas. Si le pidieron disculpas. No, no, no piden. Hay falta mucha autocrítica en todos, ¿eh? En todos, pero yo por algo... ¿En todos los partidos o en todos los partidos? En todos los partidos, pero yo creo que el Frente Amplio, por algo yo me fui. Yo no me fui porque sí. Y me fui yendo desde... No es una expresión muy buena desde el punto de vista del idioma español, pero yo empecé mi retirada en el 93. Seguía votando, no militando, ocupé cargos públicos en educación, vi al Frente Amplio en el poder y ahí me espanté. Salí espantada en el 2010, volví al liceo, me hicieron la vida imposible y me tuve que ir. Mis propios compañeros del Frente. No, yo espero que pidan disculpas porque se han... Estamos hablando de la entrega del pasaporte, ¿no? Sí, no es un disparate haber dicho eso. El pasaporte lo defendí desde el primer momento de la interpelación. Hay que saber, no hay que instalar... A ver, noticias falsas, ya que a veces me las adjudican a mí. Es decir, el pasaporte había que haberlo dado siempre. Si no, cumplimos las normas vigentes. El problema es que hubo que modificar decretos que estaban vigentes, sobre todo tener en cuenta, no solamente si tenían delitos acá, vamos a hablar concretamente de Marcet, que una jueza que está en ejercicio de su función le levantó todos los antecedentes. Desaparecieron audios en fiscalía que se vinculaban. O sea, hay que... A un homicidio. Muy bien. No. Nosotros no dijimos que el gobierno anterior era un narcoestado, ni que el presidente era narcotraficante, o los presidentes fueron narcotraficantes porque se le dio hasta lo de Moravito, lo de González Valencia, se le dio cédulas a hidraníes. ¿Usted entiende que los gobiernos frente a Amplitas no generaron un narcoestado o sí? ¿O lo pone en duda? No, yo no les digo así narcoestado. Yo lo que creo que hay sectores políticos que por sus vínculos internacionales están poniendo al Uruguay en riesgo de vínculos muy estrechos con narcoestados. Y me refiero concretamente a Venezuela, me refiero a Bolivia, me refiero en parte a Colombia, pero los ejemplos más fuertes son Bolivia y Venezuela. Y la prueba está clara, no logramos ni siquiera una declaración para que se diga que Venezuela es una dictadura. Ahí está. ¿A qué se refiere con poner en riesgo? Y porque si los partidos políticos estos que están más hoy día, yo conozco otro Frente Amplio, yo en el 71 estaba en otro Frente Amplio, si los partidos políticos que tienen esos vínculos internacionales, notorios, porque ya nadie los puede presumir, son notorios, son la mayoría del Frente Amplio, y bueno, yo tengo derecho, entre otras cosas, a irme, porque vi que estaban tomando el control del Frente Amplio y si el Frente Amplio vuelve al gobierno, no sé lo que puede pasar con el Estado uruguayo, lo digo con total honestidad y con mucho dolor. Porque yo fui de las que fui a ver, a escuchar a Chávez cuando el Sereñi nos dijo, no lo quiso recibir. Sereñi, yo estaba en el Frente Amplio, el Sereñi no lo quiso recibir porque era un militar golpista, él vio 20 años para adelante. Yo fui de las que creí y fui a escucharlo. Y muchos venezolanos que lo votaron al principio no pensaron que se iban a convertir en lo que se convirtieron. Lo mismo pasó con Cuba. Pero Venezuela tiene características más similares al Uruguay. Así se convierten, en esto se convierten los países que se vinculan a la corrupción y sobre todo financiados por Irán. Que hay que empezar a decirlo, cuando yo empecé a decirlo hace más de 10 años me trataban de loca. En general en la historia los que decimos verdades molestas, y sobre todo si somos mujeres, nos tratan de loca. No nos somos. Creo que el Uruguay, no sé, esto es una reflexión a título personal, siempre piensa que está muy lejos de todo. Totalmente de acuerdo contigo. Y creo que por eso se termina hablando siempre de teorías conspirativas. Pero bueno, para no irnos de tema y aprovechar esto. Es el tema central de la realidad de nuestro país. Le quiero consultar porque usted hablaba que se cumplieron con todos los protocolos y requisitos para la entrega del pasaporte a Marcet. Sin embargo, en el archivo el fiscal Machado hace referencia a que se mintió en el Parlamento a título personal, no hace esas consideraciones, que las comunicaciones no fueron vía formal, como se deberían haber hecho entre subsecretarios particularmente. Y en ese sentido queda un manto de duda y de hecho continúa una investigación en paralelo a nivel de la fiscalía. Sobre esa realidad, ¿qué puede decir la senadora Bianca? Yo desde el primer momento lo dije en la interpelación. Lo que pasa es que hubo irregularidades administrativas, hubo comunicaciones que no fueron formales, por eso que tenemos todos los uruguayos de que parece que acá hay cosas que no suceden. No había antecedentes de Marcet oficiales, ni alerta roja de Interpol. Pero sí investigaciones que estaban haciendo otros países. Sí, se sabía que era un narco. Eso no es una novedad para nadie. Por eso yo no voy a emitir opinión sobre el fiscal Machado porque tiene una causa abierta y voy a esperar que se resuelva. Pero yo cuando digo que yo tengo chats con determinadas jerarcas del momento y no la voy a nombrar porque si no después... Bueno, ahora pasaron las internas, no quiere ganar algún voto conmigo, pero es cierto. Yo estoy en silencio esperando al fiscal Machado porque el fiscal Machado debiera haber resuelto estos temas mucho antes. Tenía todos los... ¿Usted habla de Carolina H? No hablo de nadie. No hablo de nadie porque está... Fiscal Machado debiera haber resuelto estas dos causas porque tenía todas las informaciones antes de la feria. Bueno, ustedes saben que yo tengo una posición crítica con la fiscalía, que ahora estoy un poco más confiada con la fiscal Ferrero. Pero bueno, sí hubo irregularidades administrativas, falta de diligencia, pero eso no son delitos. Y se sancionó administrativamente a los que debieron ser sancionados y a los ministros y subsecretarios les costó el cargo. En consecuencia, por irregularidades administrativas que no se debieran haber cometido, por exceso de confianza. Hubo exceso de confianza. Hubo exceso de confianza. Hubo algunos o algunas funcionarias de alta jerarquía que no dieron la importancia que tenían que dar a las comunicaciones, aunque hubieran sido comunicaciones informales, que no hubieran detenido el otorgamiento del pasaporte. Porque yo reitero desde el primer momento... Pero no había un impedimento. No, hubiéramos cometido abuso de funciones. Y sin embargo, la cónsula en Emiratos Árabes todo el tiempo estuvo pidiendo instrucciones. Sí, porque... Porque le llamaba la atención la situación. Bueno, lo tengo clarísimo, muy claro. El problema es que, vuelvo a repetir, una cosa son delitos, una cosa es decir que teníamos un presidente narcotraficante, por eso yo estoy pidiendo que pidan disculpas y la voy a exigir. Un Estado narco, gente que está con amistad, con Maduro, con Diosdado Cabello. No quiero enojarme con estas cosas porque me molesta mucho. Y otra cosa es muy diferente a decir, bueno, está bien, tiene antecedentes en Uruguay, cero. Tiene alerta roja de Interpol, cero. ¿Se puede impedir el otorgamiento del pasaporte? No. Se hubiera cometido el abuso de funciones. Ese es el resumen. Yo creo que el fiscal Machado se extralimitó. El fiscal Machado no tiene derecho a decir que nosotros mentimos porque no es cierto. Nosotros sabíamos de la existencia de las comunicaciones, sabíamos cómo se llevaron a cabo todas las cosas. No sé de dónde lo deduce. Me molestó mucho porque yo sé lo que tienen que ser los fiscales y el fiscal no tiene derecho a opinar. Algo que se parece mucho a una opinión política. Pero lo dejamos así porque fíjense ustedes que estamos en manos del fiscal. Si alguien fue a toda la verdad o no, no es opinión. Sí, es opinión. Yo soy abogada. Los fiscales, yo estoy acostumbrada a otra fiscalía. No, los fiscales tienen que ver. Si hay delito, no hay delito. Él pone uno de los ejemplos. Bueno, con el archivo delante de la arena sucedió lo mismo. Él también hizo consideraciones de lo que entendía había sido el proceso. Muy mal. Y fiscal Machado en 38 días, miren que yo conozco muy bien fiscalía y no quiero seguir hablando, porque tiene la causa abierta fiscal Machado. Y este régimen del Código de Proceso Penal que vamos a modificar la legislatura anterior a gritos nos está pidiendo el Instituto de Derecho Penal, el Instituto de Derecho Procesal, que lo deroguemos. Lo que pasa es que no lo podemos derogar sin antes hacer otro. Deja todo en manos de la fiscalía, que no es Poder Judicial. Bien, Chile, perdón. Le quiero hacer una consultita ya para poder cambiar de tema y abordar otras novedades que también son importantes. Usted hablaba que se retiró de esos lugares como los subsecretarios, se les pidió la renuncia, tuvo que renunciar. Misioneros administrativos que fueron sancionados. Tuvo que renunciar también el ministro del Interior, volver al Parlamento. En ese sentido también se retiró de ese lugar de confianza Roberto Lafluf como asesor del presidente de la República. Sin embargo, hoy está ocupando la asesoría del candidato. Eso ya no se le preguntan a Laura Delgado, primero. Segundo, es asesor en publicidad. Yo, que soy del entorno más estrecho de Laura Delgado, no lo asesora desde el punto de vista político. Primero. Segundo, es inocente. Hasta que la justicia que implica el Poder Judicial, no solo la Fiscalía, ni la gente que sale a decir cualquier cosa, dirigentes políticos, porque yo me pregunto, ¿qué pasa con Charles Carreras? Que yo integré la Comisión Investigadora y yo fui receptora de juzgado penal. Con solo lo que investigó la Comisión Investigadora, ni que tal vez las investigaciones administrativas que hizo el Ministerio del Interior, si no tuviéramos la Fiscalía, que ahora se está tratando de ordenar, pero va a costar, hace dos años y medio que no se mueve el expediente. Entonces, vamos a poner todo sobre la mesa. Yo si ponemos todo sobre la mesa, ponemos. Mientras la FLUF no esté condenado, con sentencia firme, y se aclare ese hecho, que yo además como escribana expliqué que nadie puede destruir un acta que está incorporada al registro de protocolizaciones, es inocente. Y en el Uruguay rige el principio de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que la justicia, por autoridad de cosas juzgadas, determine lo contrario. Bien, si nos quedan dos minutitos nada más, pero le quería preguntar por algo que expresó ayer el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, que si de prosperar el plebiscito de la reforma de la Seguridad Social, bueno, habría que analizar métodos de derogación. ¿Es correcto? Absolutamente. Métodos jurídicos de derogación. Lo que no se puede hacer fue lo que dijo la candidata a la vicepresidencia, Carolina Cose, que está acostumbrada a no respetar el Estado de Derecho. Ahí está la causa de la antena arena. Años hace. Y Machado es el mismo que lo archivó. Ahora hay revisión. Y estamos en proceso de revisión. Sí, jurídicamente sí, porque vamos al despeñadero. O sea, lo que no se puede hacer... ¿Por qué Carolina Cose no respeta la voluntad popular y Álvaro Delgado sigue en la hipótesis de desaprobar? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo estaba ayer cuando lo dijo Álvaro. El tema de Carolina Cose es no respetar el resultado del plebiscito. Eso es atentar contra las bases mismas de la democracia. El buscar mecanismos jurídicos para tratar de evitar el desastre económico que se vendría en el Uruguay, que están de acuerdo todos, hasta los 112 economistas y técnicos del Frente Amplio, y la mayor parte del Frente Amplio, porque esto es algo impulsado por el Partido Comunista, el Pizanete, el Partido Socialista, ¿Evitar el despeñadero económico? Aunque sea la voluntad popular. Se puede evitar, porque la voluntad popular... Miren, el 70% de la población alemana votó a Hitler. O sea, como decía José Valls y Ordóñez, la ciudadanía es la única que tiene derecho a equivocarse. Y se equivoca. Y se usan eslóganes, como por ejemplo, no trabajas hasta los 65 años. Yo tengo 70 y voy a seguir trabajando. Los jóvenes no se van a poder jubilar, porque estalla el sistema. Bueno, esas cosas no se dicen. Por eso hay 112 técnicos del Frente Amplio que no están de acuerdo. Y son los mejores técnicos que tiene el Frente. Porque los conocemos, gente que es independiente. ¿Por qué no lo hicieron en los 15 años de gobierno? Entonces, la gente puede equivocarse. Lo que tenemos que hacer los dirigentes es siempre del lado de la Constitución y de la ley buscar si se llega a aprobar, que yo estoy segura que no, porque no se va a ensobrar, porque va a seguir trabajando, porque los técnicos van a seguir explicando qué es lo que va a pasar si eso se aprueba. Hay mecanismos jurídicos dentro del Estado de Derecho para ir tocando, sobre todo, la administración de los bienes, porque se caen las cajas, se caen las jubilaciones bancarias, se cae el sistema. Es decir, no lo podemos sostener. Y los 22 millones de dólares que es ahorro de los ciudadanos uruguayos sería una expropiación, no, un robo, porque es como que a ustedes le robaran el auto o la casa. Le quedan muchos temas. La conformación de la lista de aire fresco, si va a ir en los primeros lugares o no, que así hubo alguna polémica al respecto. No, la polémica no, fueron de algunos operadores de medios públicos. Se descarta, bueno, o sea que fue una operación de los... Fue una operación, no sé, de repente había operación de compañeros también, yo no lo descarto nunca. Pero yo personalmente lo dije siempre y resisto archivo. Yo voy donde me coloque el proyecto, si no me voy a cuidar de mis nietos. ¿Va a haber homenaje a Luis Suárez por parte del Parlamento? El otro día se dijo, eran unas palabras, lo dijo la Presidente. ¿Pero algún reconocimiento, alguna entrega de algo? Bueno, no lo votamos todavía. Estamos, con todo respeto a Luis Suárez y a la selección uruguaya, estamos a marcha... Con tiempos acotados. Acotados, porque si bien va a haber sesiones extraordinarias, el periodo se termina el 15 de septiembre y probablemente organicemos en una sesión extraordinaria el homenaje a Luis Suárez. Gracias. 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 Gracias.